¿Por qué la luz de ahora es más, como lo explico, se ve mejor? ¿En qué beneficiaría también esto? ¿En mejor seguridad? ¿Sería más bonito todo eso, no? Sí, pues todo eso también, seguridad y más bonito el centro. Con los menares y yo creo una limpieza, imagínate cómo está. Está bien que estamos en otoño, pero yo creo que el centro de Alca ha dejado mucho que desear. ¿Y en el ámbito de los menares beneficiarían en temas de seguridad y verse más bonito, no? Por supuesto que sí, sí. Y vendría más gente, imagínate, ahora prácticamente está muerto. El centro de Alca llega a dar pena, a lo que era antes, llega a dar pena. Sí, de todas maneras. ¿Por qué de todas maneras? Porque las calles están demasiado oscuras, pues con la delincuencia que hay, lo que más necesitamos es luz. ¿Entonces beneficiaría que sea un centro de Alca un poco más seguro para las tardes-noches, no? Yo creo que sí, yo creo que si hay más iluminarias, hay más seguridad. ¿Así mismo le daría un poquito más de vida? Además, porque es que está fea nuestra ciudad. Sí, necesita, sí necesita. ¿Por qué necesita? Porque por la delincuencia y todo eso, uno pasa a veces y está oscuro en la noche, pues yo digo, sí. ¿Beneficiaría también el que se vea un poco más bonito y llamaría también la atención o no? Sí, exactamente, sí, lo mejor. No es como era antes, ¿no? Sí, mejor. ¿Le volvería a la vida? Sí, sería más bonito igual, pues sería más, sería más iluminación y sería más lindo aquí, porque aquí hay cosas que faltan aquí, porque falta iluminación, falta limpieza, mira usted ve a ese, falta harta limpieza aquí en el pueblo, sí, sí.